Y pues bien, este es el último episodio de esta serie de tres episodios que hemos estado grabando en relación a este anuncio que nos hace la revista Forbes de que la próxima crisis financiera global está próxima a presentarse. Este jueves hablemos ahora sí del tema del manejo de la nómina ante una inminente crisis financiera. Así que por favor, acompáñame. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones. Mi nombre es Nadia Montes, especialista en comercio exterior y gestión empresarial. Si es la primera vez que visitas nuestro canal, este es el tercer y último episodio en el cual estamos discutiendo un tema que pues obviamente fue anunciado el pasado 14 de agosto por parte de la revista Forbes respecto a que se avecina una crisis financiera global y por lo tanto hemos dedicado a los últimos dos episodios, este sería el tercero, para hablar sobre qué hacer para, si yo tengo una pyme o soy un freelancer, evitar que pues esta crisis financiera global afecte negativamente a nuestros negocios. Y el día de hoy, en este episodio, vamos a concluir con este tema y vamos a hablar del tema de la nómina. Comentábamos en el primer episodio que uno de los temas importantes para considerar ante esta inminente crisis es tener un control muy exagerado en materia de el gasto que tenemos en nuestras empresas. Y comentábamos en ese primer episodio que una de las salidas rápidas que a veces hacen los empresarios, sobre todo la pyme, es empezar a recortar la nómina sin siquiera hacer un análisis de la misma para saber qué puestos recortar y a qué personas dejar ir. Entonces, yo les comentaba en ese primer episodio que lo más importante antes de pensar en recortar nómina es disminuir el gasto no planeado y tener mucho control con los gastos ocultos. Y en el segundo episodio comentábamos la importancia de hacer un esfuerzo por incrementar nuestras ventas con la finalidad de que cuando esta crisis se manifieste, no nos pegue tanto. Ahora sí, hablemos de qué hacer con la nómina porque yo sé que cuando ustedes hacen su corte de gastos mensuales, sí, el rubro de las nóminas es uno de los rubros que más destaca. En una crisis, y ya lo sabemos, pues con la caída de ventas lo que sucede posteriormente es una caída en el empleo, es decir, se presentan estas olas de desempleo bastante graves. El problema de empezar a despedir gente es que lo único que estamos haciendo es contribuir a ese desempleo. Y ese desempleo, pues obviamente tarde o temprano deriva, sobre todo cuando hablamos de cortar empleos de la gente con más bajo nivel de ingresos, deriva en más violencia en nuestras comunidades. De hecho, algo de lo que está advirtiéndonos esta revista Forbes, hay dos estimaciones. Una es que sea una crisis financiera global, pero no tan larga en el tiempo, por lo tanto se habla de una posible recuperación, pero ese es el menor porcentaje de los economistas que están haciendo estas previsiones. La gran mayoría de los economistas que están haciendo estas previsiones del próximo crash financiero nos habla de que lo más factible es que dure bastante en el tiempo y haga aún más grave el problema de pobreza a nivel mundial. Esto solo significa dos cosas en el mediano y corto plazo. Más desempleo y obviamente más desplazados. Es decir, ya tenemos una crisis de personas que están migrando de una zona a otra. Aquí en México ya nos tocó ver lo grave de esta situación con todos estos migrantes de Latinoamérica. Así que solo podemos esperar un exacerbamiento de esta situación y obviamente el que el crimen organizado se aproveche de esta situación para ocupar a estos desempleados para fines ilícitos. Así que no estoy de acuerdo con que en una crisis se recorte al personal nada más porque sí. Sin embargo, llegado el momento, sí, aún haciendo este control del gasto, aún buscando la forma de incrementar tus ventas, sigues teniendo problemas financieros, pues sí, desafortunadamente tal vez te veas en la necesidad de dejar ir a uno o varios colaboradores. Sin embargo, ¿cómo puedes hacer esto de manera consciente y realmente que no afecte a tu negocio? No se trata de correr a todos. Yo te diría que ahorita hagas un análisis de tu nómina, o sea, antes de que se presente esta situación. Lo hemos repetido, o sea, aquí lo importante es actuar con tiempo para que de presentarse esta situación, pues ya vayas obviamente teniendo cuidado de que es lo que se tiene que hacer porque ya hay una ruta crítica a seguir. Entonces, ahorita lo importante es analiza toda tu nómina y haz un análisis de la ocupación y la carga de trabajo de toda tu gente. Muchas veces tenemos a muchos empleados o a varios empleados que en realidad no hacen nada, o sea, su aportación a la compañía es muy pequeñita. Hacen como que trabajan, pero en realidad no trabajan. Y tenemos a un grupito muy chiquito de colaboradores que son los que tienen en realidad todo el estrés y toda la sobrecarga de trabajo. Esta gente usualmente es la gente de más antigüedad en la empresa, son colaboradores realmente muy valiosos y demás, pero tenemos otra gran masa de gente subutilizada. A veces estos no están trabajando porque este pequeño grupito que sí sabe lo que tiene que hacer, una, no quiere compartir lo que sabe hacer y además no se ha dado tiempo porque está obviamente sobresaturada de actividades, de entrenar a estas personas. Entonces, lo que tienes que tratar de hacer ahorita es identificar esa situación y tratar de balancear las cargas de trabajo. También es muy importante que en ese análisis de la nómina verifiques quiénes son las manzanas podridas en el canasto. Te vas a dar cuenta cuando analices tu nómina que hay una o dos o tres personas que enraresen el ambiente laboral. Es decir, son los que llegan con esta, como dicen en varias partes del país, ¿no? Mala leche, mala hazaña, mala vibra, mala energía. Por ahí recuerdo a esta astróloga que decía son garrapatitas energéticas, ¿no? En efecto, a veces tenemos esas garrapatitas energéticas y por una situación de manejo del poder, porque a lo mejor son empleados de toda tu confianza de hace mucho tiempo, el resto de tus empleados les tiene pavor a esa gente y esta gente aprovecha ese poder para hacer y deshacer. Lo que sí sucede es que esta gente que tiene esa mala vibra te genera una alta rotación con buenos elementos. Entonces, yo te diría, si vas a correr a alguien, deshazte de esas garrapatitas energéticas. ¿Por qué? Porque te sale muy caro. Esta gente no te está dejando llegar a nuevos elementos que sí traen ganas de colaborar en tu empresa, que sí tienen la disposición de mejorar y realmente a veces esta gente tiene una nómina muy alta porque ya adquirió ese poder y se está sirviendo de ese poder para afectar a tu negocio sin que tú te des cuenta. Entonces, de toda tu nómina a quien tienes que dejar ir es esas garrapatas energéticas. No importa el tiempo que ya llevan en tu empresa. A veces yo sé que es un tema porque es gente que ya tiene mucha antigüedad y que nos va a costar una liquidación bastante fuerte. Entonces, si no quieres correrlos por el tema de la liquidación, ponlos en un lugar en donde no hagan daño. Es decir, no les asignes un trabajo en el cual tengan que colaborar con el resto del trabajo en equipo porque te van a hacer que este resto del trabajo en equipo se vuelva un trabajo en equipo putrefacto. Te lo van a pudrir. Ese es el efecto de la manzana podrida en el canasto. Entonces, ese es el análisis que tienes que efectuar. Y también un último análisis que tienes que efectuar en esta nómina es, de toda esta gente que tienes, una vez que ya hayas balanceado las cargas de trabajo, que ya hayas descubierto a tu manzana, identifica al que no aporta nada, ¿sí? Él o la persona que pues llega, se prepara el cafecito, hace como que está sumamente ocupado, pero en realidad todo su día se le va a hacer una sola actividad y no puede hacer más nada. De esa gente, desastre de inmediato. Es más, yo te diría, es parte de los gastos ocultos, así que déjalo ir, págale la liquidación conforme la ley y cierra ese ciclo porque esa gente pues está quitando un lugar dentro de la empresa para alguien de allá afuera que pues a lo mejor sí trae las ganas para trabajar. Y pues no es justo para el resto de los empleados que sí le están poniendo atención y cuidado a lo que estás haciendo. Así que ese es el verdadero análisis de nómina que tienes que hacer. Distribuir cargas de trabajo porque sobre todo si quieres incrementar tus ventas y si quieres tener un mejor control del gasto, vas a necesitar de apoyo, o sea, vas a necesitar delegar ciertas tareas con la gente para poder estar gestionando estas dos actividades. Y además de todo, deshacerte de las manzanas podridas porque te van a podrir a todo el equipo y cuando ya se venga la crisis, si de por sí el ambiente de trabajo ya no está bien, imagínate con una crisis en donde hay una caída de ventas. Y pues ahorita, 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 antes de que se presente este crash, si ya tú identificas a personas que no están aportando nada, que se están haciendo, como decimos aquí en el centro de la república, se están haciendo patos, es decir, se están haciendo pen, ustedes ya concluyan con esta palabra, pues la verdad, déjalos ir. Páganles la liquidación y punto. Si en realidad no están haciendo nada, ni siquiera lo necesitas. Esa es la realidad. Es un empleo que no tiene razón de existir. Entonces, ese es el análisis de nómina que sí deberías de estar haciendo. Por lo tanto, es momento de tomar acción. Haz estos tres análisis, costos, cómo incrementar las ventas y análisis de nómina. Y prepárate porque este barco está a punto de chocar contra un iceberg y se espera que se choque si sea bastante fuerte. ¿Ok? Repito, si es la primera vez que visitas este canal, tenemos otros dos episodios anteriores a este. Van a aparecer aquí al final del video, en la pantalla final. Te sugiero ver los tres episodios para que estés preparado para enfrentar esta crisis. Y pues nuevamente, yo sí ruego a Dios que esta crisis no se presente antes del próximo año. O sea, nos daría mucho tiempo de tomar medidas preventivas, hacer una ruta crítica de acción y evitar problemas que se puedan estar presentando al respecto. Y nuevamente, les recuerdo que ya tenemos abierto el webinar de Incoterms 2010. Y es, pues repito, si tú importas o tú exportas, es un tema básico. Es un tema que te va a ahorrar dolores de cabeza. En el caso de importaciones, nos sirve para reducir el costo de lo que importamos. En el caso de exportaciones, nos sirve para determinar correctamente el precio de lo que vamos a exportar. Y no meternos en compromisos que no vamos a poder efectuar. Así que si no sabes mucho de comercio exterior o ya tienes conocimiento previo, el curso va dirigido a ambos públicos. Porque aquí, este es un tema internacional, no cambia. Esto sí va dirigido tanto en México como a nuestros amigos que nos siguen desde Latinoamérica. Es un webinar que pueden estar tomando. Aquí en la descripción del video les dejo la liga al mismo. Y sin más, pues nos vemos en el próximo episodio, que si mis cuentas no me fallan, ya es el episodio número 100, en el cual tenemos esta celebración por haber cumplido nuestros dos años con el canal. Y en el cual también tendremos este agradecimiento por ser ya más de 2,000 suscriptores. Así que no se pierdan los episodios 100 al 102, porque es un regalo para todos ustedes. Y sin más, nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente jueves.